El tema de Caicedo, con Tadomeán, a mí no me crean, solamente informo, apareció ahora el agente, no me de eso, deme la mitad, y tú sabes lo que respondió, o sea, hablando el tema, porque ya entre el club está hecho, ya entre el club y el jugador ya está hecho, y lo que tiene aguantado el trámite, por decirlo así, es la comisión de la gente, del intermediario, el negocio. ¿Y qué dijo Don Juan? Para poner en contexto a la gente, de pronto la gente está, ah, el tema de la selección, el guayabo, ya se acordó. ¿Dónde fue este? Deme la mitad. No. Le contestó, no cabe la más mínima posibilidad. No. Por Gandillo. No. No, o sea, tan parado en la raya que no. En Junior, no, pero ¿por qué tengo que pagar? O sea, que la pague de Vancouver, Vancouver, yo, ¿por qué? No, señor. ¿Que lo pague a David? Que lo pague el que es el jugador, si quiere, citando aquí, ¿cómo así, esa plata, yo lo voy a pagar, ¿de dónde? No, señor. O sea, pocas palabras, si el hombre no da su brazo a torcer. Entonces, el viernes, en la tarde, yo me manifesto aquí que el plan B era, Jairo, vamos a ver, lo trajeron, que Jairo estaba de vacaciones en la ciudad de Cartagena, se vino, Jairo, este, para ver si puedes llegar a Barranquilla, te ponemos los tickets. No, 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 no es necesario, yo llego, yo llego, estoy aquí a la vuelta, estoy en Cartagena, llego enseguida, llamo a Díger, llamo a Díger, estoy aquí mismo en Puerto Montt. Espera, yo llego, llegó el hombre con su vistamiento de playera al Estadio Romero, porque Junior iba a jugar el viernes, que a propósito, en medio de 15 minutos, a Junior le había hecho 3 goles, iba perdiendo 3 a 0, al final del partido terminó 3 a 3, del pasado viernes. Gol de Cariaco de tiro libre. Gol de Cariaco de tiro libre. Lo cierto es que el señor presentó los, está presentando los exámenes. Hoy iba a presentar el exámenes más importante, que es el tema de la imaginología, porque no lo pudo hacer el fin de semana, debido que estaba la máquina donde realiza el laboratorio o el centro diagnóstico, estaba en mantenimiento de las máquinas. Entonces, ese es el hecho, entonces ya, lo de Deiber, perdón, lo del señor Jairo Moreno, ese es un hecho, aunque sea este eleccional, el hombre va a firmar. ¿Cuánto tiempo, Raya? Por cinco meses, hasta diciembre. Por eso. Y lo de Deiber se cayó entonces, se cayó lo de Deiber. Lo de Deiber tiene que estar en 31, hasta el 31. No, mi hijo, tiene que estar en 31. O sea, es una manera como de presionar. La idea de Junior es quedarse con los dos, con Jairo y con el señor Garcedo.